Un plan de desarrollo, descentralizarlo y hacer un plan de desarrollo por regiones. Aquí estuvimos en TAMI haciendo el plan de desarrollo, mirando las necesidades de la comunidad, no pensando desde la capital, sino viniendo a hacer aquí y a recoger las necesidades de la comunidad para luego nosotros poder plasmar un plan de desarrollo más.